Muy buenas a todos y a todas de la comunidad Top Conqueror y a gente nueva que está llegando a este hermoso canal Mi nombre es Fernando Sánchez, en esta ocasión te vengo con un gran video de cómo escribir historias y publicarlos Para que más personas los puedan leer, te puedan leer y reaccionar con algún comentario O que te hagas popular en la plataforma misma Antes que nada quiero decirte que si no sabes qué es Top Conqueror Te cuento muy por debajo o un breve resumen, mejor dicho que Top Conqueror es una plataforma Donde las personas postean historias, contenido de todo tipo, ya sea de utilidad Como por decirte de cómo generar ingresos o cómo usar programas de diseño como Adobe Photoshop, Paint to Sale y demás En este video te voy a estar explicando cómo hacerte popular en Top Conqueror y que más personas se enteren de lo que estás escribiendo en esta gran plataforma que es Top Conqueror Que por supuesto la puedes también descargar desde la Google Play Haciendo clic en esta parte y te va a llevar el enlace para descargarlo desde la Google Play Todavía no está para iPhone pero pronto estará Así que bueno, lo que a nosotros nos interesa es cómo publicar historias Bueno, en primer lugar tienes que crearte una cuenta que es muy sencillo Si no sabes cómo es una cuenta En la descripción o en la puerta del video te voy a estar dejando el enlace para que vayas a ver el video de cómo crearse una cuenta Que es muy fácil crearse una cuenta Así que checa ese video que te voy a estar dejando en la pantalla o en la descripción Y entonces, sin más preámbulos, empecemos con el video Para empezar, vemos que estamos en la página de inicio de Top Conqueror Esta página es muy similar a Wattpad y a Facebook Es una plataforma muy copada, muy interesante Porque tiene un algoritmo bastante interesante La tendencia te dice cuáles son las publicaciones más vistas En este momento este está en el top 1 de páginas más Publicaciones más vistas Y pueden checar también que hay publicaciones también interesantes Y ahí publican historias como King Tony, Poquita Studios, Emanuel Salvasut y demás Bueno, te pueden publicar, también pueden chatear con usuarios Pueden mandar mensajes y demás Y lo único que tiene que hacer una vez que está en la plataforma de Top Conqueror Es ir a tu perfil, ir aquí A tu perfil, por supuesto que tienes que tener una cuenta E iniciar sesión Bueno, una vez que tengas la cuenta Y supongamos que ya viste el video anterior Te hace clic en mi perfil Lo único que tienes que hacer es irte a tu perfil Y aquí lo que tienes que hacer Inmediatamente es Colocarte una foto de perfil Y una portada Porque lo importante es que la gente que vaya a leer tu historia Te conozcan Por supuesto que para mejor visualización La plataforma te recomienda que sea 200x200 píxeles Entonces escogemos una imagen de perfil Una imagen que sea llamativa Yo, por ejemplo, voy a colocar A ver, alguna imagen Voy a colocar alguna imagen Que sea relativa con lo que voy a publicar Por supuesto Puedes ponerte una de foto Cualquiera Que te guste Y yo puedo Podría llamar a colocar Alguna Tipo Tipo O puedes también la portada De algún Libro Y demás Yo voy a poner esta Este avatar Me parece bastante bonito Así que Lo coloco Acá tú puedes colocar también Como quiere que se vea Que sección de la imagen Quiere que Sea visible Yo pongo Esta parte Se me hace bonito Esta parte Le damos recortar y guardar Igual este video Le damos recortar y guardar Este automáticamente La plataforma Carga Esto estaría bueno La de portada La foto de perfil La foto de portada Te la puedes colocar también Pero Esto lo dejamos Para otro video Lo que tienes que hacer Es bajar hacia abajo Entonces si te pregunta Te da el índice Publicar en el feed O canal de audio y video Entonces vamos Bajamos aquí Esta Para publicar en el feed Lo único Acá lo que tienes que hacer Es ponerle el título A tu historia Las etiquetas Para que Se aparezcan Acorde A otras Publicaciones Por ejemplo Podemos poner A una historia Respecto A Vamos a poner Por ejemplo El Huracán Huracán De Babilonia Es un ejemplo Un ejemplo Un ejemplo Que estoy poniendo Como Este tema Sobre la historia De terror Ponemos Terror Suspenso O usted verá Que etiquetas Pone De acorde A lo que se trata De tu historia En categoría Muy importante La categoría Viene a ser Historia En historia Van todas Las historias Que quieras contar Acá pones Por ejemplo El título Pones capítulo Por ejemplo Capítulo 1 Y lo vas colocando De historia El huracán Vas poniendo De Babilonia Vas siguiendo Completando Con el texto Vas colocando Ahí Algo así Vas colocando El texto Y vas Añadiendo Con Lo que va Siguiendo Ponenle Que ya tenga Todo tu texto Escrito Poniendo Su capítulo Puedes Poner ahí Puedes Una imagen Que sea Significativo Con Tu historia Podemos poner Una imagen Te pongo Esta al azar Y automáticamente Colocamos Enviar mensaje Y se estaría Publicando Tu historia Así de simple Estaría Publicándose La historia Se está Subiendo La imagen La imagen Se está Subiendo Y automáticamente Vemos que Nos redirige A la publicación Vemos que Se fue Ya fue Publicada La historia Así de simple Y Esto fue Y esto fue Así de simple La historia Vemos que Se publicó Y Se publicó La historia Y acá Estaría Y Vemos que Por acá Se publicó Esto ya La gente Puede Reaccionar Con Me gusta Me encanta Una flor Me divierte O demás Y ahí Aparecen Otras historias Y Ahí Estaría Publicada La historia Ustedes Automáticamente Pueden Hacer Otro post Y hacer El siguiente Capítulo Bueno Esto fue Todo por hoy Espero que Te interese Participar En estas historias Por ejemplo Las historias Si sos Creativos Puedes Colocar Alguna O Otra imagen Por ejemplo Como la de King Tony King Tony Publica También Otras historias También Publica Historias Verídicas Que pasaron Estadios medievales El publica También Algo así Pone Banderitas Y demás Es cuestión De ser Creativo El uso Las etiquetas Historia Inglaterra Viking Pero bueno Pueden Checar También Otras Historias Así que Nos vemos Hasta el Próximo Vídeo De Top Con Espero que Este video Te resulte Útil Y Te animas A publicar Tus inscritos En la Plataforma Top Conqueros Nos vemos En el Próximo Vídeo Chao Chao